Y... ¿Qué pasa gente? Aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Y en el vídeo de hoy os voy a mostrar el nuevo paraguas de la victoria de esta temporada 5, capítulo 2 de Fortnite Aquí tenemos este paraguas, se llama paraguas de caza de recompensas, la verdad que está bastante chulo Me gusta mucho más que otros paraguas de otras temporadas y la verdad que está muy pero que muy bien Y nada gente, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que consigáis muy pronto vuestra primera victoria Y consigáis este pedazo de paraguas, y nada gente, os agradecería un montón que dejarais un pedazo de like Suscribidos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo